Fácil recuperación del balón ¡Diago! ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Como dice el dicho Mario, este partido Lleva la pelota a zona de peligro Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Diago! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Se tuvo fea, apostó y la mandó a guardar ¡Vaya pedazo de gol Marito! La puso allá donde la doña cualga la rupa Y eso que el arquero se había tirado 5 minutos antes ¡Estos son los zapatazos que nos gusta ver Marito! Transporta la pelota a zona de ataque ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo puede poner en delante! ¡Gol! Su propia área ¿Y tiene con quién? ¿Royce? ¡Royce! ¡Gol! Llega la ventaja ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad Esta es Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! Fue un golazo Lo quería más fácil Ahí está Sin arquero Era imposible fallarlo No tenía el arquero Y el arco completamente desguardo ¡Plante! Tendrán